Aquí estoy, hijo de príncipe valiente y cosmonauta Aquí estoy, no pago cargos, ni gravámenes, ni impuestos, soy un fresco Tengo piojos, puedo cenas, tengo un perro, una cadena y soy libre Tengo un traje de arpillera, tengo un sueño en la mollera, soy lingera La sociedad, me dice vago, croto, sucio, comunista La sociedad, no me interesa en la más mínima potencia, no hay conciencia Cada tacho de basura, es una nueva aventura en mi vida Yo soy un fuera de serie, tengo un caño a la intemperie y una biblia Ya me voy con mi barba y mi melena de poeta Ya me voy con mis moscas a dormir en un potrero, sin potero Tengo un sapo en la barriga, por decir tantas mentiras como ustedes Tengo una frase guardada, solo sé que no sé nada Suficiente y hasta siempre Y hasta siempre Y hasta siempre Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo ¿Viste? Gordo Vení, gordo Vení, gordo, volá ¡Viva, gordo! ¡Vení! ¡Viva, gordo! ¡Viva, gordo! ¡Viva, gordo! ¡Viva, gordo! Toda la gente te tiene loco Con que estás gordo, que gordo estás No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Y vos decís que no comes nada Que desde el lunes vas a empezar Un nuevo régimen de pastillas Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no me engañas La pinta es lo de menos O sos un gordo bueno Alegre y divertido Sos un gordito simpático La pinta es lo de menos La pinta es lo de menos La pinta es lo de menos O sos un gordo bueno Alegre y divertido Alegre y divertido Sos un gordito simpático La 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 Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, que gordo estás No comas tanto, cuídate un poco, si no paras vas a reventar Futines, grima, no te interesan, tampoco el rugby, la natación Vos preferís un plato de ñoquis, tres de ravioles y un buen lechón La pintelo de menor, vos sos un gordo bueno Alegre y divertido, sos un gordito simpático La pintelo de menor, vos sos un gordo bueno Alegre y divertido, sos un gordito simpático Gordo, viste que te cantamos un tema para vos? Gordo, te lo hicimos en broma, no te enojes Gordo, no te enojes, pará gordo, pará, 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 no vueles más Ella es distraída, es muy caprichosa y audaz Todo se lo olvidan, ella es una chica genial Esa chica Es una barbaridad Y eso me gusta aunque me haga mal Esa chica Es coqueta y es fatal Pero la quiero, la quiero igual Ella es muy moderna Ella es muy moderna, es ingenua y muy natural Nunca se da cuenta que provocativo es su andar Esa chica Esa chica Hay que ser los que me dan Cuando la miran al caminar Esa chica Esa chica es ideal Aunque esto no parezca real Es tan apurada Que todo le sale mal Es muy despistada Pero otra como ella no hay 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 La 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 Son tan solo los días Qué días Que nos brinda la vida Qué vida Que podemos desquitar De otro año de lucha Esta es la buena vida Qué vida La que dura unos días, que mías, y hay que aprovecharla, la, 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 tratando de disfrutar. Voy de vacaciones, voy a descansar, voy a la montaña, voy a ver el mar, y voy a sacarme toda la humedad de la ciudad. ¡Ah! Tengo la mañana para recorzar, luego por la tarde puedo caminar, y todas las noches para ir a bailar, ¡ya seré! ¡Eh! 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 ¡Viva la buena vida! ¡Que vivan! ¡Vivan los buenos días! ¡Que vivan! Viva la buena vida, que viva, que nos da felicidad Hoy de vacaciones voy a descansar, voy a la montaña, voy a ver el mar Y voy a sacarme toda la meta de la ciudad Tengo la mañana para recostar, luego por la tarde puedo caminar Y todas las noches para ir a bailar, ya sé Viva la buena vida, que viva, que vivan los buenos días, que vivan Viva la buena vida, que viva, que nos da felicidad Viva la buena vida, que viva, vivan los buenos días, que vivan Viva la buena vida, que viva, que nos da felicidad ¡Viva la buena vida, que viva, que nos da felicidad Viva la buena vida, que viva, que nos da felicidad Y a fin de mes no me queda pa' comer ¿Qué voy a hacer con la cuota de los muebles? La luz y el gas nos acaban de cortar En una rifa un coche acabo de sacar Pero con agua no quiero arrancar ¿Qué voy a hacer si tengo vacío el tanque? Le puse un tigre y se lo comió el león No me alcanza para el cine Ni para el televisor No me alcanza para el sastre Ni para ropa interior En una rifa un coche acabo de sacar Pero con agua no quiere arrancar ¿Qué voy a hacer si tengo vacío el tanque? Le puse un tigre y se lo comió el león ¿Qué voy a hacer si la plata no me alcanza? Voy a tener que ponerme a trabajar ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata en Alpargatas, en Alpargatas ¡Felices y bailando en Alpargatas! 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 ¡No uso saco, no uso corbata en Alpargatas ¡Felices y bailando en Alpargatas! ¡Felices y bailando en Alpargatas! ¡Felices y bailando en Alpargatas! Si no hay más camas me acuesto en la arena No uso saco, no uso corbata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata En Alparadas, en Alparadas Felices y bailando en una pata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata En Alparadas, en Alparadas Felices y bailando en una pata En Mar del Plata soy feliz Qué lindo que es estar en Mar del Plata La, 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 la Gracias.